Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a la beta de Jump Force Hoy en este vídeo vamos a analizar todo el contenido de la beta Y vamos a probar nuestras primeras impresiones Iremos subiendo vídeos durante los días de la beta para que podáis disfrutar de ellos Y podáis conocer un poquito más este juego en el que aparecen personajes de animes muy conocidos Como Naruto, Goku, Luffy, o sea, Naruto, One Piece, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh Entre muchos otros más Bienvenidos al canal, bienvenidos a Jump Force Y hoy sí que sí, entramos en el juego y analizamos, pues bueno, los combates, todo lo que nos encontremos Quiero decir que yo no he jugado a este juego, o sea, es decir, espero que me estéis escuchando bien Yo no he jugado a este juego, lo voy a probar ahora mismo con vosotros A lo mejor habéis visto un directo anterior, pero en este vídeo lo estoy probando todo de manera nueva, ¿vale? Un poco a lo mejor desordenado entre el directo y el vídeo porque no me da tiempo Pero lo vamos a probar todo de manera nueva Así que vamos allá Antes de nada chicos deciros que la webcam no sé dónde la voy a poner porque realmente Pues bueno, pues no sé cómo está el HUD hecho Pero quiero enseñaros esto, vamos, al más puro detalle Bien, el tema de los avatares, sí que los vamos a poder crear Pero lo que nos han enseñado ahora, lo que nos han puesto aquí son avatares prediseñados, ¿vale? Son avatares prediseñados para que probéis la beta Estos avatares no son finales, vosotros os vais a poder crear vuestro propio personaje Y demás Vamos a ver si podemos entrar al servidor y no nos la... no nos la lían Y mientras, vale, todo correcto, vale Conversación de los medidores El estado de los medidores de aptitud de despertar se transfiere de una ronda a otra Tras una persecución, mueve yo este izquierdo y derecha para cambiar de dirección Vale, tenemos una pantalla de carga que va avanzando en porcentaje, 23% Todo esto lo vamos a ver o lo habréis visto en directo, ¿vale? R1 justo cuando te golpea un ataque de enemigo para esquivarlo rápidamente Vale, se esquiva con el R1 y digamos que se hace las habilidades con el R2 Cuadrado para cargar un golpetazo y realizar un golpetazo perfecto Vale, básicamente esta pantalla es la pantalla de consejos del juego Aquí vamos a reunir todos los consejos posibles tras iniciar una persecución Mueve el joystick izquierdo a la izquierda, el de la derecha para cambiar de dirección Genial, me gustaría que del 50% pasase al 100% Si puede ser, ¿eh? O sea, solo si puede ser 68%, tiempos de carga Bueno, vemos en esta beta que tiempos de carga un poquito... Un poquito... Largos, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos encontramos Repito, no he jugado al juego nada Veréis a lo mejor un directo de 50 minutos, 30, 40... Pero no he jugado nada Bien, estamos... En la lobby Gracias por participar en la prueba beta cerrada de este título Que está en pleno desarrollo Por lo que algunas funciones no estarán disponibles Espera la versión completa Esta versión beta te permite participar en combates online y sin conexión Movimiento del personaje, mueve L En la dirección deseada X para saltar Conversaciones, pulsa, círculo Vale, perfecto Básicamente... Vale Mis informes irán en el sitio web oficial Podemos saltar Está guapo, ¿eh? Eh... La lobby va lenta Me va muy lenta la lobby Pero bueno, vamos a mirar Combates online Esto me recuerda al Xenoverse, ¿eh? Combate online No hay mapa ni nada, ¿eh? Misión Vale, pues tenemos una lobby en la cual Hay recompensas Hay combates online Y hay misiones y eventos Vale, vamos a intentar ir a una misión A ver qué es lo que nos encontramos Y si no, a un combate online, ¿vale? Misión Vale, esto para la versión completa Vale, tenemos un menú de opciones Guardar la partida No Vale, genial No quieren enseñar mucho, ¿eh? Seiya Vale, vamos a probar esto Uno versus CPU Vale Vamos a ver ahora la pantalla de carga, ¿vale? Que es muy importante también ver una pantalla de carga buena Perfecto Aquí tenemos los personajes Tenemos nuestro personaje Tenemos a Goku para probar Tenemos a Vegeta Tenemos a Frieza Tenemos a Luffy Tenemos a Zorro Ronoa Tenemos a Marshall D. Teach Tenemos a Naruto Los gráficos son realmente increíbles, ¿eh? Tenemos a Sasuke Uchida Tenemos a Seiya Pegaso Tenemos a Ichigo También tenemos a Rukia También tenemos a Gon Fix Tenemos a Hisoka Tenemos a Yakuza Y tenemos a... Bueno, pues yo me voy a coger, obviamente, a Goku, ¿vale? A Vegeta Y a Freezer, ¿vale? Este va a ser mi equipo Contra, eh... Luffy Zorro Y... Este hombre Vamos a ver si nos dan mapas a elegir Vale, perfecto Tenemos mapas para elegir Cerviño Nueva York Hong Kong Namek Vamos a ir a probar Namek A ver cómo es Namek Vale, Battle Ok Namek, vale Esto me recuerda más o menos Un poquito a Xenoverse, ¿no? Un poquito, solo digo Consejos Para repeler ataques veloces Pulsa R1 Juntos de golpe Un ataque, ¿vale? Vamos a probar por primera vez el combate Vamos a mirar cinemáticas Y vamos a comprobarlo todo, ¿vale? A ver qué es lo que nos encontramos en este juego Me está gustando bastante Porque la lobby se parece muchísimo a la del Xenoverse 2 Lo cual me resulta familiar Y ese Goku Ya dije yo ayer que no estoy acostumbrado a los gráficos tan reales Tan hiperrealistas Pero ese Goku Ese Goku tela, ¿eh? A mí Goku me encanta Es uno de mis personajes favoritos de la saga de Dragon Ball Y Goku, tengo que decir que me encanta muchísimo Así que hoy vamos a probar en esta beta del Jump Force Este tipo de cosas No sé cuánto tiempo Vale, perfecto Aún podemos grabar un episodio más para que disfrutéis de la beta Porque estaremos en directo No sé si estaréis viendo este directo Ahí estaréis Vale Dios Los vídeos son ¡Lol! Vale ¡Lol! Que me lo he comido un Kami ¡Hola! ¡Que puedo ir hacia él! No seré yo el mejor jugador de Jump Force, ¿no? Vale Vegetta es brutal Vale Ha pillado ya Zorro Cañón Garlic Le iba a hacer el Cañón Garlic y no me ha salido Vale, porque no era el Cañón Garlic ¿Cómo cargó la energía? Vale Vale, la energía se recarga así Mientras no me pegue Guay Perfecto La ropa se rompe a una velocidad increíble Venga, KO Uno cae Toguro cae Quiero hacer el destello final Ronda 2 Ah, que va por rondas ¿Por qué no puedo hacer la super bomba de energía? El Garlic cojón Vale Luffy no me toque las narices Vale Hostia, el Garlic cojón La ráfaga de volei También realmente brutal Vale Ya sé cómo se hace lo de cambiar de personaje Más o menos, creo Vale Freezer está por ahí atacando, ¿eh? Rayo de la muerte Rayo de la muerte de Freezer, ¿eh? Y está Goku ahí tirando Kames y todo, ¿eh? A ver si puedo recargar ¿Por qué no puedo hacer? Vale, vale Tranquilo, tranquilo Zorro, tranquilo, tranquilo, tranquilo Terminado Realmente brutal Realmente brutal El combate Pensaba que iba a ser Más malo Pero realmente es increíble el combate Cancelar persecuciones Cuando dos persecuciones colisionan Vale, los golpetazos son golpetazos fuertes Y algunas actitudes pueden imponerse Sobre los ataques frenéticos del rival Sin embargo, vale Si le atestas al enemigo un golpetazo fuerte De máxima potencia Golpetazo de máxima potencia Cuando el medidor de despertar Alcance el 100 Podrás activar tu despertar pleno Para desatar más poder Eso no lo tengo muy bien asimilado Pero bueno La primera fase de la beta Hemos visto la lobby ¿Vale? Hemos visto básicamente Cómo apareces La sala donde apareces Obviamente Todo va como un poquito aquí Lento Muy bajo de frames No sé si esto lo van a arreglar Porque si el juego va a ser así Con estos frames en la sala Vaya tela Pero en combate Va realmente muy bien Tendremos las misiones Bueno, pues aquí tenemos un Un mapa que no es muy 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 grande Pero por lo menos Tenemos un mapa ahí Bastante bastante bonito Chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Nos vamos a ver en directo Ahora mismo En Jump Force ¿Vale? Para que veáis Básicamente Cómo es El juego Habréis visto creo que ya el directo Pero bueno De todos modos Estos días que van a hacer Cositas Vamos a ir probando Cosas ¿Vale? Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por acompañarme En esta gran aventura Y nosotros nos vemos En el nuevo video De Jump Force Aquí en el canal No olvides dejar tu like Suscribirte Y seguirme en las redes sociales Para estar atento De cuando subo video Y hasta la próxima Chao chao Vamos a ir